Ya ha llegado la primera mesa de clínica. Bienvenidos a esta sesión acerca de la clínica psicoanalítica donde se expondrán las tres concepciones teórico-clínicas posiblemente más importantes de la historia del psicoanálisis. La original de Simon Freud, la perteneciente a la escuela inglesa desarrollada por Melanie Klein y la teorizada posteriormente en Francia por Jacques Lacan, que supuso una subversión de todo el pensamiento psicoanalítico previo. A principios del siglo XX y a partir de la publicación del que puede considerarse como texto inaudible al psicoanálisis la interpretación de los sueños, Freud estableció una primera teoría de las pulsiones que distinguiría entre pulsiones sexuales y pulsiones de autoconservación a la que le correspondería lo que llamó una tópica, la primera tópica freudiana donde inconsciente, preconsciente y consciente constituían tres instancias psíquicas separadas por dos suertes de censura o represión. Pero a partir de la experiencia de la guerra y de las nuevas observaciones en su práctica clínica diaria, entre 1915 y 1920, vio necesaria una revisión de su concepción anterior. Así fue como plantearía una segunda teoría pulsional, en la que ya diferencia pulsión de vida versus pulsión de muerte y a la que corresponde una segunda tópica, la de ley, yo, yo y superyo. Esta nueva manera de concebir el psiquismo abriría el campo del psicoanálisis hacia una clínica distinta y hacia un diálogo con otras disciplinas también distintas. Hasta 1939, cuando murió con 83 años exiliado en Londres tras la persecución nazi, Freud seguía escribiendo y elaborando nuevas ideas. El psicoanálisis no es algo concluido, sino algo que se haya en constante puesta a prueba y en un intento continuo de autosuperación y autocrítica en cada una de las consultas clínicas, en la vida cotidiana, en las manifestaciones culturales, en el arte, en Libia, en Japón, aquí en este congreso. Agustín Genoves, psicoanalista a quien presentaré más adelante, expondrá su ponencia sobre la trayectoria de Freud. A la presencia de Freud siguieron múltiples seguidores como Adler, Jung, Ferenczi, Jones o Alexander, entre otros muchos, que elaboraron variaciones teóricas y psicoterapéuticas propias muy interesantes. Pero fue la obra de la psicoanalista austríaca Melanie Klein, una de las principales partidarias de la pulsión de muerte, concepto rechazado en el inicio con muchos seguidores, y fundadora de la Escuela Inglesa de Psicoanálisis, una de las que tomó más importancia. Melanie Klein, a partir fundamentalmente de la clínica infantil, diferenció las dos posiciones básicas que, como elementos estructurales, configuran el psiquismo del sujeto, la posición esquizoparanoide y la depresiva. Situó el nacimiento del complejo de tipo en etapas muy primitivas del desarrollo infantil y desarrolló una técnica del juego en la terapia, equivalente a efectos de la interpretación a la asociación libre en los adultos. Las discrepancias con el pensamiento de Freud se acusaron, sobre todo, a la muerte de este. En otra línea de trabajo se situaría Ana Freud. Las controversias entre ambas posiciones ocuparon las reuniones de la Sociedad Psicoanalítica Británica de los años 43 y 44. Sobre la conceptualización kleiniana nos hablará la psicoanalista María Eugenia Zid con profundo conocimiento de la obra de Melanie Klein. Si podemos decir que Freud elaboró su teoría partiendo del estudio del estereo y Klein a partir de los tratamientos de niños, Jacques Lacan iniciaría su trayectoria como psiquiatra con el estudio y tratamiento de la psicosis. La irrupción de Lacan en el mundo psicoanalítico trajo una ruptura con los post-freudianos. Surge en Lacan un intento de volver a la raíz del psicoanálisis, es el llamado retorno a Freud. Se trataba de descubrir en Freud dimensiones que, a su juicio, o se habían ignorado o se habían discusionado. Sus críticas se dirigieron en una primera época a los partidarios de la llamada psicología del yo, afiliados a la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Las disensiones afectaron también a los modos de llevar los tratamientos, hasta que, tras años de discrepancias, sería expulsado de la asociación. Propuso ideas fundamentales, como los tres registros, el real, simbólico e imaginario, que configuran el campo psicoanalítico, elaboró la teorización del estadio del espejo y propuso su tesis nuclear de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Si la pulsión de muerte fue concebida por Freud y aceptada por Klein como contrapuesta a las pulsiones de vida, para Lacan toda pulsión es, fundamentalmente, pulsión de muerte. Del planteamiento de la teoría y la técnica lacaniana nos hablará del psicoanalista Daniel Gustavo. Y ahora toca de nuevo dar la bienvenida al público, alumnos, profesores, miembros de las asociaciones psicoanalíticas y demás profesionales, bienvenidos todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Asimismo, les damos las gracias a los tres ponentes por su apoyo y colaboración a favor de la difusión del psicoanálisis. Y ya sin más dilación paso a presentar al primero de los participantes de esta mesa. Él es Agustín Genovés, médico psicoanalista, que entre otros méritos, muchos. Tiene lo de ser miembro titular de la Sociedad Argentina de Psicoterapia Médica, miembro fundador de la Sociedad Forum de Psicoterapia Psicoanalítica, también miembro de la Asociación Escuela de Psicoanálisis con niños y adolescentes, profesor de metapsicología freudiana y profesor invitado en el Máster de Psicoterapia Psicoanalítica de la Universidad Complutense, donde imparte, además, un seminario sobre Freud. El título de su ponencia es La Clínica Plurideterminista de Freud, el intercambio entre subjetividad, intersubjetividad y cultura. Buenas tardes. Primero, lo que quiero hacer es felicitar a los organizadores de esta jornada y agradecerles la invitación que me han hecho que me han hecho. Felicitarlos por el interés que han puesto y el trabajo que me han tomado. Y a lo que me interesa en esta ponencia, lo que está sugerido por el título que leyó Alberto, me interesa ver la intrincación entre dos niveles del pensamiento pleniano, que es el de la clínica, de la cultura. Voy a empezar por una cita de Freud, donde dice «Es cierto que el psicoanálisis ha tomado por objeto la psique individual, pero a raíz de su exploración no podían escaparse de las bases afectivas del vínculo del individuo con la sociedad». Es una cita de 1913. Como ilustra esta cita, la trayectoria científica de Freud podría definirse en muchos modos, entre ellos diciendo que es la de un tránsito desde la clínica a la cultura y de la cultura a la clínica, o desde la clínica a una interpretación de la cultura. Creo que de esta manera, distintos niveles de la dimensión humana, ignorados por la psiquiatría clásica y por la psicología académica de su época, quedaron unidos en una dialéctica que iniciaba una nueva visión antropológica del ser humano. Intentaré mostrar esto a través de unos recorridos por algunas obras, un artículo de Freud que necesariamente van a ser parciales. Freud mantuvo separadas, aparentemente, sus formulaciones teóricas, clínicas y sobre todo la de la interpretación de la cultura. Pero un estudio atento del conjunto de su obra muestra los puntos de articulación entre estos distintos niveles. El pensamiento subyano parte de una idea básica, que existe una vinculación entre, cita, las operaciones psíquicas del individuo y las comunidades, puesto que para ambas postula son la misma fuente dinámica, dado que las dos tienen la función de aligerar a la criatura de las tensiones que le producen sus necesidades, que el ser humano no puede resolver por sí solo. Estas fuentes dinámicas son las llamadas pulsiones, a las cuales se acaba de referir al verano. La tensión dialéctica entre ambiente, individuo y ambiente se observa ya desde los primeros trabajos, por ejemplo, desde la lectura del proyecto de una psicología para neurólogos de 1895, en donde describe el encuentro entre un ser biológicamente inmaduro y su asistente exterior, como inauguración del proceso de humanización, que culmina con la instauración de lo que allí llamó vivencia de satisfacción, que marca el origen de esa dimensión humana, que es el deseo, por un lado, y la comunicación interhumana, por otro. Ahí dice Freud, esta vía de descargar. La idea de que parte Freud es que el ser humano, cuando vea este mundo, prácticamente se puede tomar como modelo para pensarlo el arco reflejo. Aquí tengo una respuesta, aquí tengo una respuesta, aquí tengo una respuesta. Una tensión, un movimiento muscular para descargarlo. Pero el encuentro con el ambiente, la madre, la alimentación, el pecho, todo esto, va iniciando una serie de guías técnicas en el psiquismo, a partir de lo cual algo que es una necesidad corporal, pasa a ser registrado a otro nivel, que es el psíquico. Y este sería el origen, esto que se llama vivencia de satisfacción. Dice Freud, esta vía de descarga cobra así la función secundaria importante en el extremo de entendimiento o comunicación, y el inicial desvalimiento del ser humano es la fuente primordial de todos los motivos morales. Quiero enfatizar dos ideas de esta cita. Por un lado lo que Freud llama inicial desvalimiento del ser humano. Quiero aclarar que este calificativo de inicial podría ser suponer que se trataría de un periodo superable, cuando en realidad es algo que nos acompañará toda la vida. En la medida que este estado inicial, desvalimiento inicial, se supere, se gane autonomía, dará paso a la indefensión, desvalimiento, frente a la enfermedad, a la muerte y a las fuerzas de la naturaleza, es decir, frente a una realidad exterior que se resiste a nuestros deseos. Lo que dejará profundas huellas en el psiquismo al determinar la larga dependencia que ubica al objeto en un estatus privilegiado, inédito, en la escala animal. Por otro lado, dice Freud, esta será la fuente primordial de todos los motivos morales. De aquí surge la necesidad del agrupamiento humano, las instituciones y de la creación de códigos y leyes que limitan la fuerza de la función que pondría en peligro la coexistencia. En concordancia con estas ideas, propondrán la de que las neurosis en general serían unas formaciones de carácter asocial, porque llevan al individuo a excluirse, comillas, fuera de la sociedad y sustituirlo por el asilo del claustro de épocas anteriores por el aislamiento en la enfermedad, lleva a comillas. Todas estas citas son de 1913. Si bien la teoría psicopatológica frugiana desborda esta definición, sin duda ella es uno de los ejes de su pensamiento, que vincula lo individual con la realidad exterior. Toda forma de trastorno psíquico representa, en mayor o menor medida, el intento de eludir sus exigencias, ya sea al modo neurótico, que reconoce la realidad pero se niega a actuar sobre ella, o al modo del psicótico, rechazándola y creando otra delirante. De allí una de las definiciones que nos legó acerca de lo que supone ser sano, sano entre comillas, dice Freud, que sano sería aquel que como el neurótico no desconociera la realidad, pero que, como el psicótico, intentara cambiarla. Es necesario sumergirse en la realidad por más displacentera que resulte para actuar sobre ella y transformarla. El ser humano freudiano está dividido desde sus orígenes en dos espacios psíquicos. En su primera teoría de las pulsiones, ellas son el campo de la sexualidad y el de lo autoconservativo, ambos con categorías pulsionales. Aunque más tarde cambiará su teoría pulsional, estos dos conceptos seguirán presentes, no ya como una oposición, sino que con la introducción de la temática del narcisismo estará el uno asociado al otro. El campo de la sexualidad, que se inaugura con la ya mencionada vivencia y satisfacción, constituye el espacio del deseo inconsciente, definido como la fuerza motriz del sexismo y regido por el principio del placer. Y es la fuerza motriz porque sólo se puede satisfacer de manera parcial, nunca total. No hay objeto adecuado en la realidad exterior, o donde nunca se agota. Ese es el campo específico, creo, del psicodálisis clínico. El campo del autoconservativo está conformado por todos aquellos aspectos que necesariamente y en forma temprana deben vincularse con la realidad exterior. Hambre, abrigo, sostén, etc. Ellos sí tienen un objeto adecuado en el mundo exterior y se rigen por el principio de realidad. Por un lado, el campo del deseo, que apunta a un objeto irreal, intrasíquico, inalcanzable, que divorcia a la realidad psíquica de la fáctica. Deseo que no divorcie de la naturaleza a la cual pertenecemos por otro lado. En esta realidad exterior, el deseo inconsciente sólo hallará sustitutos parciales de aquel que es su causa. De ahí surgen la fantasía inconsciente, el fenómeno onírico, los sueños diurnos, los síntomas, pero también el arte, las religiones y la cultura en general. Procediendo con este recorrido, vamos ahora a referirnos a otro trabajo de Freud de 1910, que se llama Un Recuerdo Infantil de Leonardo da Vinci. En este artículo, Freud trata de entender la raíz de la homosexualidad de Leonardo da Vinci. Su conclusión es que en el origen de esta homosexualidad, está en una situación intersubjetiva en las particularidades de la sexualidad de la madre. Dice, la ternura de la madre fue para él una fatalidad. La madre, el capo de Leonardo da Vinci, abandonada por su pareja, tomó a su hijo como reemplazante de su marido, volcando sobre él un exceso de ternura que le arrebató su virilidad. Son afirmaciones, estas de Freud, que ponen en primer plano la dimensión interpersonal de la psicopatología y se adelanta a desarrollos post-freudianos que destacarán el papel del inconsciente materno en la construcción del nuevo psiquismo. Desde entonces, la psicopatología y la clínica, como tampoco lo evolutivo, pueden ser disociadas del mundo de las relaciones interpersonales, como tampoco la propia pura psicoanalítica puede ser lo de la interacción humana que está implícita en los conceptos de transferencia y contra-transferencia. En 1914, se escribe otro trabajo que se llama Introducción del Narcisismo, donde muestra también una trayectoria evolutiva que, comenzando por el autorotismo, pasando por el narcisismo primario y culminando en la fase de la libido objetal, perfila la influencia del mundo exterior en la construcción del psiquismo. Con la hipótesis del narcisismo primario, alude a un segundo periodo, previo a la incursión de las diferencias sexuales anatómicas, en la cual el niño o la niña en desarrollo se siente el centro del universo, al menos del familiar. Construcción que no es ajena a la influencia de ambos padres, quienes habiendo renunciado a encarnar la completud narcisista, pero sosteniendo todavía la ilusión inconsciente de reencontrarla, lo proyectan sobre sus huástagos, que de este modo se convierten en el ideal de los padres. El yo coincide con el ideal. Ilusión narcisista que no resistirá a las pruebas de la realidad, a menos que se comprometa su relación con ella. En el trabajo podemos considerar diferentes aspectos. En primer lugar, en la construcción de un rasgo fundamental, del aparato psíquico, en ese espacio que se abre entre el yo y el no-yo. Dos polos que organizan una relación especular entre unos padres que proponen imágenes de identificación y un niño o niña que se identifican con ella por amor y por desbazamiento. En segundo lugar, si lo miramos desde el lado de los progenitores, vamos a ver, que nos dice Freud, que hay una no-renuncia, no-renuncia a algo supuestamente experimentado una vez, que se hubo de resignar por puro principio de realidad, pero cuya transistencia en el inconsciente atestigua su inextinguibilidad y que aprisiona en sus redes al niño o a la niña, movidos por su necesidad de amor. Si este narcisismo primario es una construcción intersubjetiva, también lo serán sus modificaciones. Tendrá que enfrentarse con la angustia de castellación al emerger el complejo de Lipo, junto, dice Freud, al despertar del juicio propio y por estorbárselo las admoniciones que recibió Exus en una época del desarrollo. De este modo se irá resquebrajando este narcisismo primario para dar paso al ideal del yo. Es un pasaje que hay que meditarlo. De ser el yo, de ser yo el ideal, paso a ser, a tener un ideal del yo. Es decir, algo que me trasciende, que está más allá de mi propio yo. Creo que hay que enfatizar las dimensiones de tránsito como un momento proscribe a perturbaciones en el desarrollo. Porque se trata de un momento crucial de descentramiento del sujeto. Antes él encarnaba el ideal, ahora el ideal está más allá de él. Constituye una renuncia que, por mejores que sean las condiciones del entorno, no deja de ser perturbadora. Este ideal del yo impone ahora condiciones que implican represiones, exclusión de ciertas satisfacciones pulsionales, exigencias de sublimaciones. Una realidad que trasciende al sujeto se hace presente. Si antes el deseo era la ley, ahora el deseo queda sujetado a una ley exterior. Pero esta fractura del narcisismo primario no implica su desaparición, sino que, como vimos en el caso de los padres, queda desterrado de un sector del psiquismo para ser confinado a otro. Freud utiliza indistintamente los conceptos de yo ideal e ideal del yo. Para eso en sinónimos nos hemos acostumbrado posteriormente a diferenciarlos. El yo ideal correspondería a lo que se llama el narcisismo primario, y el ideal del yo para una estructura que va a surgir posteriormente de él. Freud dice, el narcisismo, una vez que se ha constituido el ideal del yo, Freud dice, el narcisismo aparece ahora desplazado a ese nuevo yo ideal, que como el infantil se encuentra en posesión de todas las perfecciones valiosas. Cierra la cita. Esto quiere decir que aquellas metas que nos propondremos alcanzar nos darán satisfacciones, pero nunca serán las esperadas. De este modo queda siempre un plus de insatisfacción que seguirá siendo el motor que mueve al trabajo cito. Desde otra óptica, ahora desde el narcisismo, se reafirma aquella imposibilidad, el deseo, que quedó afirmada con la vivencia de satisfacción. Este punto de tránsito, desde el narcisismo primario hasta el ideal del yo, se ha expuesto a múltiples circunstancias que pueden perturbarlo. Así podemos encontrar no renuncias, renuncias parciales, o renuncias parciales, que serán causas necesarias, aunque no suficientes, de ese tipo de patologías que llamamos trastornos narcisistas, de diversa índole, perversiones, etc. En el fondo, no se renuncia nunca a la expectativa inconsciente de recuperar algo que se siente y una vez se disfrutó y se perdió. Se inicia el camino de recuperarlo a través de un largo trayecto que es el de la vida humana. En resumen, la plena contentura narcisista presente debe dejar paso a la apertura del tiempo futuro. En el malestar de la cultura, Freud escribe, la conservación del pasado en la vida anímica es más bien la regla que no una rara excepción. El tránsito, este que acabo de describir, no siempre se recorre en su plenitud. En 1951, en un artículo muy interesante que se llama Psicología de las masas de análisis del yo, hace algunas referencias a este tema. En este artículo, fundamentalmente, lo que Freud va a discutir es la existencia de aquello que se llama instinto gregario. Freud se va a declarar, digamos, en contra de la consideración de la existencia de un instinto gregario, afirmando que lo que así llamamos no es más que un proceso histórico y socializante del sujeto a través de procesos de identificación con sus semejantes. En este mismo artículo va a incorporar una teoría general de las identificaciones. Por otro lado, este artículo es interesante, donde Freud renueva la idea de una continuidad entre la psicología individual y la colectiva, afirmando que, comillas, desde el comienzo mismo, la psicología individual es, simultáneamente, psicología social, cien la comillas. Incursionarán el análisis de dos clases de vínculos, el indóptico y el enamoramiento, de los que tomará elementos para el estudio del fenómeno del líder de masas, llegando a la conclusión de que éste, el líder, queda constituido en tal lugar por la proyección del narcisismo primario perdido de cada uno de los integrantes de la masa. Cada uno de los integrantes de la masa proyecta sobre él su yo ideal. Este yo pone en manifiesto la dificultad de los avatares de la transformación del yo ideal en el ideal del yo. Dice Freud, En muchos individuos, la separación entre su yo y su ideal del yo no ha llegado muy lejos. Ambos coinciden todavía con facilidad. El yo ha conservado a menudo su antigua vanidad narcisista. La elección del conductor se ve facilitada por esta circunstancia. La idea será que no se puede sostener la vanidad narcisista, pero no se puede renunciar a recuperarla en algún momento. Esas imágenes ideales se proyectan sobre aquel que es erigido al papel del líder, para lo cual hace falta que posea ciertas peculiaridades, obviamente. Dice Freud, hacer la impresión de una fuerza, de una libertad, dividinosa, mayores. Entonces transige con él la necesidad de un jefe fuerte, revistiéndole con el hiperpoder que de otro modo no habría sido posible reclamar. La transformación del yo ideal en un ideal del yo del correcto se haría a través de estaciones intermedias. Se puede renunciar a la creencia de encarnar el ideal, se puede renunciar a la creencia de la propia omnipotencia, pero existe un paso intermedio al menos a superar. Renunciar a que no se encarna la omnipotencia no implica necesariamente renunciar a la creencia de que ella existe en esta tierra. Si yo no lo soy, otro lo será. Y me sometería a él para identificarme con la expectativa de recuperar algo de aquella maravilla que siento que he perdido. Pero me instalaré en una relación de sumisión y supuestamente libre de conflictos. Con lo expuesto, Freud pone en primer plano la importancia y universalidad de los fenómenos de idealización. Enamoramiento e hipnosis son situaciones que muestran que el poder que supuestamente tiene el hipnotizador le es prestado por la proyección del hipnotizador. Que en el enamoramiento el otro es revestido de propiedades que no tiene. Lo que nos permite extrapolar sus conclusiones a la psicopatología en la que vemos esta alienación del sujeto en un otro idealizado como soporte de algunos trastornos. Otro trabajo que se inscribe en la línea que se desarrolla se llama Pulsiones y Subestidos. En particular el aspecto que Freud va a hablar de la transformación de las defensas pulsionales es la transformación del sadismo en masotismo. Para él, el sadismo es primario en este momento. Y el masotismo secundario es la proyección del propio sadismo sobre otra persona en una vuelta de 180 grados. Pero en dicha transformación existe un estadio intermedio que denomina de alto sadismo. La vuelta contra la propia persona no implica solamente un cambio en la direccionalidad de la pulsión sino que inaugura un escenario interior en el que el sujeto es habitado por un objeto. Es decir, un complejo intersubjetivo que culmina en la interiorización de una relación cuya consecuencia es la división del sujeto en un objeto que es el mismo que recibe el sadismo de otro objeto ahora sadico que también es el mismo. Estas consideraciones le resultaron fructíferas para explicar algunos fenómenos clínicos. Por ejemplo, la crueldad del superyó en los neuróticos obsesivos introduce la idea de que la propia agresión dirigida primariamente hacia afuera es luego introyectada pero esto no sucede porque sea así el destino natural de la pulsión sino porque el ejercicio de ella choca contra una prohibición exterior. Dice Freud el psicoanalisis descubre en su más amplia escala la participación que las constelaciones y los requerimientos sociales tienen en la causación de las neurosis. Las fuerzas que la limitación y la represión de lo impulsional por obra del yo surgen por obra del yo en lo esencial surgen de la docilidad hacia las exigencias de la cultura. Si bien hasta ahora esta época que estoy tratando la problemática del psicoanalisis freindiana estaba centrada en la psicosexualidad y las defensas contra ella ahora empieza a ocupar un lugar a su lado la agresión. Esta se interiorizará en los individuos produciendo si es excesiva cuadros psicopatológicos como la neurosis opresiva ya mencionada con la severidad manifiesta del superyo dentro del campo de la neurosis o la melancolía en el terreno de la psico-neurosis narcisista o del masoquismo si la defensa es proyectarla sobre el objeto. Este elemento que incorpora Freud en impulsiones y sucesiones esta vuelta de la propia agresión contra la persona va a ser un elemento importante para entender más adelante lo que en ese artículo que llamo el malestar en la cultura el malestar en la cultura se debe al siguiente yo para Freud no lo voy a leer porque me faltan diez minutos pero la cultura siempre va a dejar afuera de un insatisfecho para que se instituya la cultura que surge del desamparo original y permanente del ser humano es necesario limitar frenar la actividad funcional en particular la agresiva y aquí de esta limitación surge la cultura en sus diversas manifestaciones a la vez a la vez que deja un malestar producto de la insatisfacción funcional este malestar puede canalizarse de muchas maneras apunta Freud que hasta es posible que destruya los logros de la cultura de la propia cultura es decir que sea una paradoja la cultura que nos hace humanos a la vez nos ocasiona un malestar Freud no se propone con esto pensar que debemos dejar la cultura al grado porque para Freud a diferencia de otras concepciones el ser humano es un salvaje el ser humano librado a sí mismo fuera de la sociedad imperaría la ley de la celda por lo tanto este es un problema que parece irremediable hasta cierto punto pero fundamentalmente creo que al final de su obra haciendo este tránsito desde la clínica a la cultura y viceversa fue lo que nos muestra que va a haber siempre un malestar profundo en el ser humano algo que nunca podrá ser llenado por la realidad yo creo para terminar para decirlo rápidamente lo que Freud va mostrando en toda su obra incluso en su interpretación de la cultura es el programa del principio del placer que apunta al goce total y completo y a la evitación del dolor es absolutamente incompatible con el plan del principio de la realidad y esto vale tanto para el sujeto como para la cultura o el sujeto inmersa en la cultura la cultura implica restricción del plan del principio del placer es decir según esta idea la vida humana conlleva un malestar yo creo finalmente para decirlo que sobre todo al final de su obra o casi al final de su obra con el malestar de la cultura probablemente Freud nos prevenga de una cosa de que no caigamos en ninguna ilusión narcisista que pueda haber algo que nos complete bueno en todo caso podría recalentar esto fundamentalmente ese deseo inconsciente que va apareciendo de distintas maneras en la obra de Freud que es un deseo regresivo en todo caso tiene que ver con lo que más tarde llamará pulsión de muerte que le oró que es la de lograr la absoluta y total goce del deseo que conllevaría su propia anulación al cerrar ese plus ese espacio que seguirá siendo el motor del aparato citivo esto permanecerá siempre la idea es un poco la idea de Freud independientemente de las condiciones de las sociedades y la cultura lo cual no quiere decir que no haya que propongar cambios en la cultura Freud hace una pequeña crítica allí al economicismo estalinista o marxista mejor dicho y no él piensa que sí pero que eso es una superestructura que no tiene en cuenta la estructura subyacente que probablemente haga bien a los seres humanos mejorar las condiciones de acceso a la propiedad y todas esas cosas pero que ese deseo inconsciente ese deseo narcisista que busca siempre la total satisfacción y que la cultura lo impide eso va a quedar siempre en el fondo de la sociedad y del individuo y que por lo tanto insisto cualquier ilusión narcisista de que podemos ser felices con mayúscula de una vez para siempre yo creo que el malestar en la cultura atenta a avisarnos de eso eso es una ilusión narcisista un hipotente aplausos 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 aplausos